Azul dice, ¡vamos! El mundo mal azul, este cabo se organizó Toda la gente dice que el mundo se perdió El mundo mal azul, este cabo se organizó Toda la gente dice que el mundo se perdió No está perdido, está el luz El mundo mal azul, no está perdido Está el luz, está tocando el mundo mal azul ¡Vamos! 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 El mundo mal azul, no tiene comparación No te quiera que le toque, se queda muela emoción El mundo mal azul, no tiene comparación No te quiera que le toque, se queda muela emoción No está perdido, no hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido, no hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar ¡Y para que lo baile! ¡Con Jesús Peña y mi familia! ¡Ven! 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 ¡A presto! ¡Ven! Maz! ¡Ven! ¡Ven! Out! Y seguimos bailando ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Algo de los comieros de acúrdice! ¡Y vamos con el gatito! Y un traidor se lo mató Pero se le escapó Porque donde vivía no hallaba ni un rato Mi suegra se lo mató Pero se le escapó Porque donde vivía no hallaba ni un rato Ya no le va a la cara Ya ni la volverá Porque pobre gatito Ya encuentro su mamá Porque ahora donde vive No le falta el calor No le falta su madre Ni tampoco el rato ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ese gatito condenado no lo encuentro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ya pasaron los meses Y loca se va a volver Ya no pienses en gritos Y ya no pienses mal Porque pobre gatito Ya encontró a su mamá Porque ahora donde vive No le falta el calor No le falta su madre Ni tampoco el rato ¿Tolvita? ¿Dónde está el gato? ¡Ay, ese gatito condenado no lo ha encontrado! ¡Eso! ¡Ese condenado gato! ¿Dónde anda? Ya han pasado los meses y sin aparecer Pobre de muy se grita y loca se va a volver Ya han pasado los meses y sin aparecer Pobre de muy se grita y loca se va a volver Ya no pienses se grita y ya no pienses más Porque pobre gatito ya encontró su mamá Porque a donde vive no le falta el calor No le falta su madre ni tampoco el ratón Sogrita, ¿ya encontró su gato? Ay, ese gatito condenado no lo ha encontrado No ha aparecido el gato ¡Pobre de muy se grita y loca se va a volver! ¡Pobre de muy se grita y loca se va a volver! ¡Pobre de muy se grita y loca se va a volver! ¡Pobre de muy se grita y loca se va a volver! ¡Híjoles, el gato no aparece y nunca apareció! Vamos a bailar con la gallinita ¡Oh sí! Vamos a bailar ¡Eso! Vengan que vamos a bailar Es el ritmo de la gallinita Vengan que vamos a gozar Es el ritmo de la gallinita Es un ritmo muy sabrosito Ese bailar de brujito Es un ritmo muy sabrosito Ese bailar de brujito La gallinita, gallinita Nunca la deje de bailar Es la gallinita, gallinita Verán que así le va a gustar Muévete como la gallinita ¡Oh sí! Vamos a bailar ¡Eso! 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 La gallinita, gallinita Nunca la deje de bailar La gallinita, gallinita Verán que así le va a gustar Verán que así le va a gustar ¡Suscríbete! 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 a manera de Juan y sus teclados dice... María Teresa Sánchez, gánate con pachar, cuando suena el merengue empieza a reboliar Grito Vicente, es bueno pa' bailar, compadre Clement, es bueno pa' gozar Grito Vicente, es bueno pa' bailar, compadre Clement, es bueno pa' gozar Grito Vicente, es bueno pa' bailar, a gozar cabroso, el ritmo de Juan y sus teclados Cuando suena el merengue, el mampo y el tazón, María se vuelve a hacer, el medio de salón Cuando suena el merengue, el mampo y el tazón, María se vuelve a hacer, el medio de salón Grito Vicente, es bueno pa' bailar, compadre Clement, es bueno pa' gozar Grito Vicente, es bueno pa' bailar, compadre Clement, es bueno pa' gozar Música 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 Grito Vicente, es bueno pa' gozar Mueva la cadera con este compás Granito de sal, es aves del mar Sale a navegar, a vías de mar El granito dice, vamos a bailar Mueva la cintura con este compás El granito dice, vamos a bailar Mueva la cadera con este compás 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 De verlo con esa más risa y el fuerte es la más tristeza De ver al pobre patito como mete a la cabeza Después de otro navar con mis cegos el patito Las patas de aprovechar, usarlo un momento Las patas de aprovechar, usarlo un momento De verlo con esa más risa y el fuerte es la más tristeza De verlo con esa más risa y el fuerte es la más tristeza De verlo con ese más risa y el fuerte es la más tristeza De verlo con ese más risa y el fuerte es la más risa Después de otro navar con mis cegos el patito Después de otro navar con mis cegos el patito Las patas de aprovechar, usarlo un momentito Las patas de aprovechar, usarlo un momentito Yo tengo una novia linda que me dice que estás fea Sus ojos que maravillan, parecen la bala fea Su nariz un poco grande, parecen atrayador Y cuando la boca se abre, parecen respirador Si la quiere, aunque esté fea Si le llaman, aunque no lo quiera Si le llaman, aunque esté fea Si la quiere Tu pierna me tiene loco, su modo de caminar Aunque ella se mueve un poco, parece que va a volar Todas le gritan que vean, y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, un niño es feliz Si la quiere, aunque esté fea Si le llaman, aunque esté fea Si no lo quiera Si le llaman, aunque esté fea Si la quiere Rrrrrrrrrr Rrrrrrrr 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 Todas le gritan que vean, y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, un niño es feliz Todas le gritan que vean, y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, un niño es feliz Si la quiere, aunque esté fea Si le llaman, aunque no lo quiera Si le llaman, aunque esté fea Y así la quiera Y así la quiera Y así la quiera Y así la quiera ¡Suscríbete al canal!